Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Sword and Mark y vamos a continuar esta maravillosa y auténtica aventura, que es este pedazo de juego, pero un quest 9 centinelas del firmamento. Antes que nada, quiero decir que este juego me está encantando, de nuevo, de acuerdo, no lo recordaba así y es una aventura increíble, la verdad es una aventura muy, muy chula, muy, muy chula. Y bueno, dejé este juego 3 o 4 meses apartado porque, no sé, no me apetecía subirlo y dije un día, venga, vamos a subir un capítulo y me ha vuelto a enganchar, que flipas, yo quiero grabar este juego muchísimo. Antes que nada, he estado entrenando bastante además y estamos a nivel 26 con Sword y Quarty y al 25 con Tea y Candela. Quarty y Sword, disculpen, ha aprendido un ataque, de acuerdo, que para mí es uno de los mejores ataques del juego, que es la Falco Estocada, los de las dobles ataques. Y cuando tengamos la arma Super Falco Espada, que dará 4 ataques, yo creo que es la mejor arma del juego en este juego, de acuerdo. Y creo que Super Falco Espada se puede conseguir relativamente pronto, así que vamos a intentar eso, conseguirla. Y vale, en el último capítulo conseguimos salvar a la chica, bueno, a la chica, a Monigote, que se llamaba. Y bueno, la conseguimos rescatar y no sé ahora exactamente lo que tenemos que hacer, pero nada. Bueno, y eso, también se ha farmeado un poco de pasta y todo eso y me ha salido muy bien. Bueno, a Sword ha aprendido semi-resurrección, que nos va a ir bastante, bastante bien. Y a partir de ahí, pues ya veremos qué pasa, ¿vale? Hay gente que dice que estaría bien que consiguiera objetos, ¿de acuerdo? Bueno, objetos, que dentro de poco se pueden conseguir... Bueno, invocaciones iba a decir. Se pueden conseguir, tío, vocaciones, ¿vale? Que son muy buenas, como Paladín y todo eso. Y la verdad es que yo recuerdo Paladín y recuerdo que es muy buena. ¡La señorita Irujo ha vuelto! Pasó antes por aquí en una brillante sonrisa, gracias al cielo. Le acaba de anunciar su marcha de viaje, un lugar muy lejano, parece. Así de repente, será mejor que este den prisa si quieren verla antes de que se marche. No olvide todavía, tiene que preguntarle por el barco, ¿sabes? Pues, tranquilo, si no me lo da, tranquilo que lo robaré. Y la manera más sangrienta posible. Tengo un traje de limo, nada me puede parar. Estoy por tener el traje de limo todo el día. Pero, ¿dónde está la señorita? Yo he entrado aquí para hablar con ella y no está. A ver si este señor sabe algo. Claro, me culpo, pero no haber estado ahí cuando se llamaba la señorita Irujo, ¿sabes? Por ese motivo he decidido mantenerlo en orden ahora. Estoy de nuevo en el frente y tal. Vale, de acuerdo. ¡Oh, Dios mío! La señorita Irujo ha vuelto a desaparecer. Vale. ¿Dónde coño está la señorita Madafakin' Irujo, tío? Me han dicho que vuelva, ¿no? A ver. ¡Oh, venga ya! Regrese para mantener algo en orden. Súper extraño. Padres, jardín. De repente estará en el jardín. Vale, vale, vale. Pero si la señorita ya no está, ¿no? Quiero decir... Quiero decir, ya hablamos con ella y todo lo del rollo y todo eso, ¿no? Vamos aquí. Ah, por supuesto. ¡Ah, Dios mío! Me están llamando. Vamos a pausar el vídeo y ahora volvemos. Bueno, mi vida se resume en pequeñas acuotaciones de tiempo. Bueno, hay una muñeca junto a la tumba. Y el higo es nuestro. Nuestro cuarto higo de puta. Ah, ¿cómo habrá llegado hasta aquí la muñeca de Marion? Vamos, marioneta. Te voy a llevar al cuarto de Marion para que te vayas cuando vuelvas a casa y tal. ¡Oh, Dios mío! Esto es muy creepy. ¿Señora? ¿Cómo? ¡Ni siquiera la está cogiendo! ¡Sí, señor Sword! Marion me dijo que puede utilizar el barco. El guardián del barco lo espera en el muelle. Está al tanto de la situación. ¡Hasta pronto, entonces! ¡Bien! Hola, pero. El pero, el pero es mi corazón. El gato, el gato no es... Bueno, puta, el gato es... Vale, pues nada. Vamos a por el barco. Y bueno, a partir de aquí no tengo ni puta idea de dónde ir. Seguramente iremos por ahí a lo aleatorio. A pasarnos algunas cuantas cosas, pero bueno. A partir de aquí creo que utilizaré de nuevo la guía. Porque eso, no me estaba acordando de nada, pero no... A partir del barco ya de nada, pero de nada, nada. Ni siquiera sabía que el barco se conseguía en moraleja. Así que nada. ¿Tú eres el señor del barco? Ahí está. Te estaba esperando. Supongo que habrás estado disfrutando de la generosidad de la señora de Tai Lujo. Sí, generosidad. Ah, sí. ¿No puedes verla antes de que se marchara? Es de lo que no hay. Al menos podía haberte dado las gracias para rescatarla. Pero bueno. Como te dije, el viejo barco es tuyo. Puedes partir a donde desees. Llévalo por los siete mares. Aunque solo hay uno. Me encanta viajar. Vale. Tú serás el próximo rey de los piratas. Pero tenéis que tener una tripulación de un camarero. Un espadachín. Una. Ay, ojalá. Vete conmigo. Vámonos ya. Esto va a comenzar. Consigo un barco. Así, ¿sabéis? Por el orto. Vale. Ya tenemos el barco. Es un poco menos espectacular que conseguir el barco del primero. No me jodas. ¡A tope tú! Por fin tenemos un barco. Hagámoslo a la mar para vivir la maraventura. Pero sin marearnos tú. Ah, y si quieres ver cómo... Si vamos viento en roa... ¿En ropa? ¿A toda pela? No tiene más que pulsar el botón B para subir la cubierta. Y cuando estés listo para zarpar de nuevo, pusa el botón A junto al timón. Si quieres desembarcar, navega hasta la orilla y pulsa el panel de control. ¿Sabes cómo...? Ay, mierda. En la I se puede hacer algo. No lo sé. Vale. A ver, un segundo. Dios, ¿llevo 50 horas? ¿Cómo es posible? ¡Ah! ¡No! Mierda. Ah, bien. Solo uno. Perfecto. Vale. A Y. Vale, está todo el mapa. Aquí hay una isla de mierda. Uh, seguro que tenemos que ir a esta isla. Vamos. Me la juego. ¿Hay enemigos? Uh. Ah, estos enemigos son iguales que los de al lado. Pi, 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 pi. Y eso, vamos a realizar la falco estocada, que aún no lo hemos hecho. Falco estocada. Queda súper guay. Tenemos un montón de golpes múltiples. Esto va a estar muy guapo. Pi, 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 pi. Dentro de poco este aprenderá 30 puntos de fuerza más. Y con eso yo creo que vamos a ir bastante bien. Está muy bien. Está muy broken. Vale. 126 monedas. Nos dan bastantes monedas. Tengo bastantes monedas por farmear y todo eso. Ya os lo he dicho. Así que nada. A un límite. Pasamos. Una mierda. Estás. Estoy dando un poco la vuelta para ver si... Si hay suerte. Oh, Dios mío. Ayer estuvo un poco de fiesta. Lo siento. No volverá a pasar. Vale. Vamos aquí. Y este es un faro. Ni idea de dónde es esto, tío. ¡Gente muerta! Cojamos esto. Estoy tan cansado que buscar la ruta marcada en el mapa del tesoro que apenas puedo mover. ¿Dónde estará? ¿Has oído hablar de los mapas del tesoro? Muestra la entrada de las rutas donde es posible encontrar todo tipo de increíbles tesoros. Si tienes uno, puedes echarle un vistazo cuando quieras seleccionar mapas del tesoro en la sección objetos del menú. Elijo un mapa, selecciono, ir a buscar el tesoro y partir en el menú superior. Después de la pantalla de las rutas les muestra. Cuando descuente todo el lugar marcado en el mapa aparecerá un signo ping. Y si algunos el botón habría entrado a la gruta. Uy, ya me acuerdo de estos monstruos terribles de aquí. Son los jefes secundarios esos que son súper rotos. Pero rotísimos. Y no creo que podamos matarlos por ahora. ¡Hija de puta! Ah, vale. Entonces estos son los de los mapas. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Pero tenemos que conseguir los mapas? ¿Has oído hablar del desierto yerto? Está en la costa, o sea, al norte de aquí. En el este de la isla Renoa. Dicen que hay una chica allí cuya carita podría ilumbrar cien faros. O sea, una reina del desierto que vive en Empeg Mahal. Hmm, o sea... No sabía que... Yo tengo este juego y esta historia súper perdida. Porque sabía que teníamos que ir a este sitio. Pero creo que era mucho antes de conseguir el barco, tío. Oh, la llama de las olimpiadas. Vale. Vale, esto ya lo hemos... Sí, por la muñeca y todo esto. Vale. Pues nada, pero ¿dónde están los estos, tío? Bueno... El mapa. Dice que... Misk... O... PM significa puntos mágicos. Ya lo sé, pedazo de puta. Guardado rápido. Suspende de forma temporal. El siguiente de expresiones. No. Asignar puntos. No. Ajustes de perfil. Táctica. No. Esos son objetos, me ha dicho. Pero... Es que no tenemos el mapa, ¿no? Tenemos cuatro higos. Qué puta mierda, tío. ¿Qué? ¡No! Quimera mala. Quimera mala. Vale, vamos a ver. Estoy tan cansado. Vale, vamos a ver. He oído hablar de los mapas del tesoro. Vale, 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 vale. No sé lo que tenemos que hacer. Vale. Pero yo os pongo objetos. A ver. Bolsa. Y el de serpiente. Bueno, esto lo he conseguido ahora hace un rato. La manera de gato también es muy buena. Corindón. Vamos. Cago en la mierda. Vale, vamos a ponerlo un poco rápido, ¿vale? Al doble velocity. Porque no hace falta ya estar aquí. Vamos a ver esto. Lo que pasa es que no tengo muchos ataques múltiples, tío. Eso es lo peor. Pero por la otra cosa, está muy bien este equipo. No sé, me gusta. Vale, buen ataque. Joder. Oh, esto... Creo que con este ataque siempre hace una contra, ¿no? Este, amigo. Pero ¿por qué más da? Siempre que hace la contra le queda muy poca vida y es muy fácil matarlo. Vale. Lo que tengo que ver... Lo que tengo que ver... Mira, este... Aquí es el... Este sitio. Mira, esta es la cueva del Leviatán. Vale. No puedo. Es que pueda aparecer bichos por aquí. No lo sabía, ciertamente. Vale. Vamos a hacer el hada. Y vamos a hacer... Off. Vale. Yo creo que con eso podemos matar a casi todos. Piri, pipi, 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 pipi. Muerto. Y muertos. Oh, shit. Qué poca experiencia. Vale. Por aquí nunca he estado. Así que vamos a desembarcar aquí. Un Rhinodino. ¡Ay! Hostias. Esto tienen pinta de jodidos, ¿eh? Vale. Uno solo, venga. ¿En serio? Puñadillo no. Multi, puñetazo. Y... Ataque y ataque. No serán muy duros. Joder. Se lo ha lanzado todo el que no quería. ¡Coño! ¡Hostias! Estos quitan, ¿eh? Y no poco. Ah, hostias. No jodas. Vale, no pasa nada. Voy a ir en este turno. ¿Qué dices? ¿Cuánta vida tienen, no? Dios, dan un montón de experiencia, ¿de acuerdo? Este lugar es difícil, entonces. Vale. Uh, esto será agua mágica de esta, ¿no? Ah, no. Por acá, en el sitio. Vale. Uh, estos enemigos parecen duros. ¿Dónde estamos? Vale. Ahí hay un pueblo. Vamos a ese pueblo. Poblado. No es una casa, tío Joder, me ha pillado sin querer Hostia, tornado a la perfección, tío Nos están jodiendo vivos, eh Vale, perfecto Aún no he aprendido maxi curación, tío Bien A ver Sí, acá estamos Hostia Argentinos Oh, Dios mío, van a empezar a hablar y no vamos a poder parar Vámonos de este sitio Acá nos gusta Tío, tío, no sé hablar argentino, tío Soy imbécil Tienda de armas Objetos Tatuaje terrible, su puta madre A ver qué es el tatuaje terrible Sube el ataque, seguro Bueno, vamos a Equipar, creía que se podía ver De otra manera Sube agilidad Y agilidad solo Vaya Tiene buena pinta Vale, vamos a ver qué armas hay Primero Estamos cerrados No lamentos a las normas de la villa Vale Sí Tío, que serán hijos de puta Y si digo forastero, ¿no? Mentir Pinche Boludo Vale Tampoco podré guardar Vale ¿Esto qué es? Por favor, tío En serio Esto es lo peor del mundo, tío Estamos aquí de viaje Hemos traído mucha pasta ¿De acuerdo? Reacción de recetas Vale Más recetas Hemos venido aquí Sin querer desagradarle a nadie ¿De acuerdo? Y vosotros nos tiráis Como si fuéramos putis Y este señor Por favor Mira, nivel 15 En serio Nivel 15 Lo he hecho hace años Protección divina Si salís de Dracipoche Y podrás defenderte Con un ataque Digamos 30 veces En una batalla Ya me basta ¿What? Ahora, un anciano Conociste en el pozo De Dracipoche Quiere que un sacerdote Cuide de su huevo Parece que se alimenta Del amor y del afecto De quien lo cuida El sacerdote Ha de defenderse 30 veces Y listo Está fácil entonces Y un huevo Vale Vale, pues No sé cuánto tiempo Íbamos Pero seguramente Vamos a pararlo Yo aquí Ah, 16 minutitos Pues nada Dracipoche Es un poco raro Este sitio, tío Vale Vamos a ver por aquí En las estanterías Hay que verlas siempre ¿Vale? Fragmentos Vale Amanico lunar Amanico solar Y hacha lunar Hacha prelunio Corona solar ¡Hostias! Corona solar, tú ¡Hijo de puta! Que te follen Pero que te follen De verdad Aquí siempre hay Gente buena Tío, solo os estoy robando De manera permanente Entrado a vuestro pueblo Y os estáis robando Todas vuestras pertenencias Yo no veo nada malo en ello Vos sos una Entra Extranjera Cierto ¿Eh? ¿En serio? ¿Estás borracho En tu trabajo? Esta tía no es Extranjera No es Argentina Bueno Y por eso Me ha dejado dormir En fin En fin Al fin Un guerrero De verdad Alcanzas el nivel 15 No, bárbaro Justo lo que necesito Por cierto Soy manio Vine acá Para buscar los guerreros Que me ayudaran ¿Viste? Escucha Oí algunos monstruos hablando Bueno, venga Al mundo Nervioso Oh yeah Vos sos un flacucho duro What? Dios Si pudiera acabar Con dos monstruos Cualquiera Más impaciente Querido sabe que sos un guerrero Debes irritarlos primero Que se enojen de verdad Y machacarlos Con un impacto crítico A ver Buscar un guerrero Fuera que proteja al pueblo Y te baraja Como candidato Vale No He puesto que no Voy a poner que sí Por supuesto Y eso Pues no sé Vamos a intentar hacer esta No sé Creo que podemos enseñarles Vacilarles Con la habilidad esta Ahora lo veréis Está la habilidad Provocar Vamos a ver Pero un golpe crítico No tenemos A ver En fin No sé Cómo se provoca En este juego Tío No sé Vale Falta os tocada Vamos a matarlos rápido Vale Son bichos Tienen pinta de que seres Son bastante flojos Digo fuertes Tío Parapapam 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 Coño Estos duran No son los mocos de pavo Vale Dios Muerte Dios Duran Bien muertos En fin Podemos ir para arriba O por aquí Pero bueno A partir del siguiente episodio Voy a mirar una guía Porque no quiero Eso Estar Esperéis Y todo eso ¿De acuerdo? Vale Vamos por aquí entonces Sí Vale Vamos a ir dejándolo por aquí De acuerdo Porque no sé exactamente Lo que tenemos que hacer No sé si estamos aquí bien En este sitio Así que nada Vamos a dejarlo como digo aquí Vamos a hacer un Esto ¿Vale? Y nada Espero que os haya gustado este capítulo A ver en favor Suscribiros Y nos vemos en el siguiente capítulo Aquí con Sword and Mark ¿De acuerdo? Así que nada Como digo Like Favoritos Y compartidlo con vuestros amigos Adiós